¡Mira! ¡Todo es marrón y blanco! ¿Qué pones, Zipacho? ¡No! ¡Chocapik Duo! ¡Yo no lo había visto nunca! ¡Oh! ¡Pico! ¡Hay chocolate y chocolate blanco en los cereales! ¡Chocapik Duo! ¡Qué bueno! ¡Aquí todo es marrón y blanco! ¡Como las nuevas Chocapik Duo! ¡El túnel se cierra! ¡Los Chocapik Duo! ¡Una nueva y deliciosa combinación de chocolate y chocolate blanco!